Lo que tenemos que conseguir es evitar una prórroga presupuestaria que acabe manteniendo estos recortes y esta austeridad que hemos vivido los últimos diez años. Nosotros cuando nos sentamos a negociar hace unos meses, en noviembre, con el Gobierno de la Generalitat unos presupuestos, íbamos convencidas, insisto, de la necesidad que tiene Cataluña de sacar adelante unos presupuestos, parece que el Presidente de la Generalitat no lo tenía tan claro cuando acabó el ciclo electoral, cuando acabaron las elecciones europeas, municipales y generales, el Presidente dijo que ahora sí que se podría hablar de unos presupuestos con sinceridad y con honestidad. La verdad que fue una gran sorpresa y una gran decepción para nosotros. Esperemos que ahora sí que se lo planteen seriamente. Es cierto que para que nosotros demos apoyo a esos presupuestos tendrían que ser unos presupuestos que luchen, que trabajen para eliminar la desigualdad, que es la principal fractura que hay en Cataluña, que sean unos presupuestos que nos ayuden a caminar hacia la sociedad feminista e igualitaria y también que ayuden a la transición ecológica cumpliendo con algunos de los aspectos que ya se planteaban también en la Ley del Cambio Climático. Pero también le tengo que decir que tengo serias dudas de que Esquera Republicana tenga interés en sacar adelante estos presupuestos porque demuestra una cierta ansia por la repetición electoral, algunos de sus dirigentes, como por ejemplo Pere Aragonés. Nosotros lo que queremos son unos presupuestos y poder ejecutarlos con una cierta estabilidad y eso requiere de un ejercicio presupuestario que es de un año. Ahora bien, si no se dan estos presupuestos, si no se da este acuerdo de presupuestos por el cual nosotros trabajaremos y tenemos, insisto, serias dudas de que Esquera Republicana trabaje en el mismo sentido, creemos que es difícil poder sacar adelante todas las medidas que el Gobierno necesita y poder blindar los servicios públicos después de una década de austeridad. Y sí que es contradictorio el planteamiento que hace el Partido de los Socialistas de Cataluña de, por un lado, dar apoyo a los presupuestos e inmediatamente convocar unas elecciones catalanas porque precisamente lo que necesita Cataluña es un Gobierno estable que pueda ejecutar esos presupuestos y no tendría sentido que otro Gobierno fuese el encargado de ejecutar los presupuestos aprobados por el anterior Gobierno.